¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a empezar por esto A ver, aquí realmente no hay que hacer mucho porque Si no hicisteis en el capítulo 2 toda la misión de los monos Que eso ya lo hicimos, acordaros A ver, aquí Sinra Está colocando la telesfera Vale, bueno Como decía, pues en el capítulo 2 En esta zona, en el templo Hicimos una misión de los monos Emparejar a unos monos Pues si no hicisteis esa misión en el capítulo 2 Ahora tenéis una segunda oportunidad de conseguirla Chicos, para completarla, ¿vale? Que es justamente aquí En el capítulo 3 Y completarla lo antes posible, ¿vale? Antes de acabar el capítulo 3 Si estáis aquí ya Pues completarla Porque si no más adelante no se puede No se puede completar, ¿vale? A ver Vale, estos dos accesorios Bien, parecen, parecen muy útiles Defensa física 40 puntos Y defensa mágica en 40 Bueno Como tenemos accesorios Mejores que ese Por ahora Los dejamos Y bueno, vamos a entrar al templo A ver que Que secuencias aparecen Creo que Aparecía Isaru Y nos decía algo Vamos a ver Veamos No sé si por aquí Habrá algún tipo de cofre Pero Aparentemente por ahora No hay nada Bueno A ver Anda, mira Aquí hay uno Te pillé Un cofre Un cofrecito Y al norte hay otro Al frente, vale Esto es tal antimagia Perfecto Un objeto que además Lo echaba en falta Lo echaba en falta porque Este accesorio Vamos, este objeto al usarlo Quita los estados alterados Positivos Al enemigo, ¿no? Aunque para eso está la magia Antimagia De la bestiesfera maga blanca Pero bueno Al no estar equipado Pues Este objeto Sustituye A esa magia A ver Que tenemos aquí Más cofres Y los monos Fijaros que los monos Están todavía aquí Están enamorados Todavía Pues sí que les dura el amor A estos tipos Hostia puta I've heard that Fiends have been Appearing at the temples Do you know anything? They're coming From the chambers Of the faith It pains me To hear that And Zanarkand? There are fiends Vale, venga, muy bien como... Como aquí Isaru es el líder... De la manada... De Rune de Stazanarkand... Pues que se coma el marrón, ¿no? Que acabe con los monstruos... Y los monos, pues igual... A ver... Vamos a entrar al templo... Bueno, al templo, a la cámara del orador... Para coger un par de cofres más... Y ya está... Abandonamos la misión... Que aquí ya no hay mucho más que hacer... Chicos, solamente era ver esta secuencia... Con Isaru y ya está... Coger estos cofres y... Y poco más... Mierda... El cofre, me lo he saltado... Yuna, vuelve... Bueno, ahora lo cogemos... ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. A ver, vamos a visitar la zona del capítulo 1, que además aquí en el capítulo 2 cuando hicimos la misión de los monos casualmente no entramos. No entramos y no sé si había algo, pero ya que estamos aquí vamos a comprobarlo. Creo que no, no había nada. Pero para salir de dudas vamos a mirarlo. A ver, nada por aquí, nada por allá. Solamente columnas, columnas y más columnas. Aquí estaba la esfera preciosa, me parece, que cogimos. Y nada más, vale. Pues venga, media vuelta. Vamos a coger los dos cofres que nos hemos dejado ahí arriba. Y vamos a completar la siguiente misión, chicos, que va a ser la isla de Scythe. El primer capítulo como enlace activo del capítulo 3. Que ya prácticamente nos quedan dos zonas. Nos queda completar la isla de Scythe. Nos queda completar la isla Aquilica. Y finalmente, Teyouse. Son tres, quien dice dos zonas dice tres. Son tres, quien dice dos zonas dice tres. Son tres, quien dice dos zonas dice tres. Vale, venga. Próximo destino, isla de Scythe. Además, aquí tenemos dos cosas para hacer, aparte de la misión principal. Tenemos que encontrar con la llave de Scythe, que cogimos en la llanura de la Calma, a completar esa misión. De la cueva del barranco, si no me equivoco. Pues podemos coger una losa de tuendos nueva. Así que cuando completemos esta misión, pues, como parte opcional de esta zona, pues cogeremos esa losa de tuendos. Que es fácil, es una cosa fácil. Solamente hay que introducir unos códigos. En una de las puertas, que me parece que ya estuvimos ahí, en el capítulo 1. Y coger ese cofre con la losa. A ver, aquí está otra de Shinra colocando una de sus telosferas. Vale, ya os dije que esto es importante, chicos. Es importante que veamos a Shinra por todas partes, por todos los lugares de Spira, colocando esto. Porque es importante, especialmente en el capítulo 4. Vale, a ver. En teoría, tenemos que ir al templo. Pero vamos a aprovechar para echar un ojo por todas las zonas. Empezando por aquí, por esta cabaña. A ver. ¡Ajá! Esta es la tipa que nos vendía la llave de Scythe. ¿No te quedan? Asquerosa. Pues claro que no. Vale, nada. Bueno. Aparte de la caña. La mercancía la tienes hecha como una mierda. No vendes nada. Nada útil. Vale, venga. No me contéis vuestra vida. Por Dios. Anda, aquí está Lu. ¿Y los monstruos? Están llegando desde dentro del templo. Pero está bien. Wakka y los otros los han derrotado. Llego, nadie se fue afectado. Supongo que tu vecindad de la ciudad de Gullwing no se necesitará. Algunos fiendes que han perdido todavía estarán pasando alrededor. Wakka y el resto se separaron para traerlos abajo. Díganle una mano. Los Gullwinges están en el trabajo. También te darán un precio especial de ahorro. ¡Ey! ¡No he aceptado, tío! ¡No he aceptado la misión! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Lo siento, Lulu! ¡No es bien! ¡Es bien! ¡Ahora, venga! ¡Venga! 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 Vamos a ver tú, calvo de mierda! Tío, ¿qué te crees que eres? ¿Mi manager? ¿Qué te crees que eres? Instalando una Sphere. Nunca sabes cuando necesitas una Sphere. ¿Una nueva invención de tuyo? ¡Chindra! ¿Habéis caído en Keta, Pupu? Aquí es la perfecta guinea-pig. ¡Oh! ¡Puedo ver a Yuna! La Sphere transmisión transmite una imagen de vuelta al aeropuerto. ¡Oh! ¡Nuido! ¡Oh! ¡Bor! ¡Bor! ¡Venga ya, hermano, tío! Parece que nunca has visto a Yuna. ¡Hostia puta! ¡YUNI! ¡YUNI! ¡Something's up! A ver, Riku, que sea importante, por Dios. ¿Qué hay que decidir, Waka? ¡Nos podemos terminar los fiendes aquí y ahora! ¡Ah! ¡Bernando el templo se va demasiado demasiado! ¿Tienes otra sugestión? ¡Ah! ¡Nos tenemos que hacer algo! ¿Qué si los fiendes continúan? ¡O tal vez no te preocupes poner tu familia en peligro! ¡Hey! ¡Todo lo que tenemos que hacer es parar a los fiendes! ¿Ya? Vale, por lo que parece, Lu, entonces, nos ha timado. Porque ha dicho que Waka se encarga de todo, pero... Parece que... El que se va a encargar de todo vamos a ser nosotros. Como siempre, vaya. A ver. Vale. Bueno, no me parece que haya nada más importante por aquí. Así que, pues... Vamos al templo. Chicos, a ver. Que este Waka, este Waka no se las apaña solo. Vamos. En la vida. Vamos. Waka está dentro, luchando a los fiendes. Sería tan simple de acerir a este lugar y tomar a los fiendes con él. Prueñando a ellos nunca ha hecho a nadie que bueno. Eres un pirómano, tío. Eres el que destruyó la maldad. Debes saber. Lo he dicho, un pirómano, sí señor. Es para la seguridad de la ciudad. Vale, a ver. Mi es un nuevo objetivo, eliminar a los monstruos. Vale, bueno. A ver, si nos deja Juna, vamos a visitar... Sí, vale. Estas zonas que hay aquí por el... Por el lado izquierdo y derecho. Vamos a ver. En el izquierdo creo que había un cofre que anteriormente no se podía abrir. Vale, no. Es en el derecho, bueno. A ver, aquí está el monje este rezando. A ver. Juna ha sido a la cueva de las minas. Las ruinas, perdón. El código secreto de la entrada no es el único secreto de esa cueva. Dentro de la cueva, otro número de cuatro cifras oculta algo más. Dicen que las cifras pueden verse en distintos lugares de la isla. Y para encontrarla, supuestamente, hace falta la isla detectora. Vale. ¿La tienes? Pues, lo siento, tío, pero... ¿Qué coño es eso? Vale. A ver. El viejo este nos acaba de dar la clave para abrir ese cofre. Que además se puede abrir, porque para abrirla hacía falta simplemente la llave de Beside, que ya conseguimos anteriormente. Hace dos partes, creo. ¿Verdad? A ver. Vale, aquí veis, esfera detectora. Bueno, esto ya forma parte de... A ver. Esfera detectora solo funciona en esta isla. Cuando te vayas, me la devuelves, ¿entendido? Bueno, si no me cobras, vale, me la llevo. Muy bien. Bueno. Pues como decía, esto forma parte de una misión opcional, chicos. Al coger esta esfera, pues, al completar esta zona. O ahora, no sé si se puede hacer ahora, antes de completar la... Lo que es la misión principal, ¿no? Del capítulo este. Pero creo que sí, se podía. Pero nosotros vamos a esperar a completar esta misión primero. Y después iremos allí. A ver. ¡Hey, Waka! Waka, ¿estás bien? Solo unos pequeños, ¿eh? No hay nada que preocuparnos. Hay demasiados. Vamos a salir mientras que nos podemos. El hombre era correcto. Tenemos que usar el fuego. Lo que sea control en los fiendes, debe estar ahí abajo. Lleva a ese chico malo. Y no necesitamos el fuego. ¿Verdad? ¿Verdad? Waka, quedate aquí. ¿Por qué? ¿Malditas piromanas? No quiero que te lo deshacen, papá. ¡Hey, espere! Juna, ¿qué abajo has caído? ¡Joder! Vale, vale. A ver, a ver. Tenemos aquí a un neón. Vale, Ford. Hostia puta. Vale, supongo que no tiene cara de... De querer... No luchar con nosotros, ¿no? Así que este combate, pues, vamos a tener que enfrentarnos a él sí o sí. Así que... Bueno. A ver, es un combate fácil. No es un combate especialmente complicado, chicos. Pero intentar equipar accesorios que aumenten especialmente la fuerza y la defensa. Como el cinto de Adalid, como siempre. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Bien. De los adetuandos, pues, no sé. Intentar llevar también la que más aumente la fuerza. O quizás... Para tener un poco más de... Digamos, iniciativa al principio del combate, pues esta, ¿vale? Que otorga esa habilidad. Iniciativa, casualmente. O alguna más, así también útil. Por ejemplo, podría ser... Esta. Si pasáis por todos los nodos de colores... Pues podéis aumentar hasta 60 puntos de máximo en la fuerza, ¿vale? En ese combate. Y... Bueno, ¿qué más? A ver. ¿Alguna más útil? Pues... Diría yo que ninguna más. No. Vale, esas tres. Bueno. En mi caso yo voy a usar... La que está puesta. Vale. A ver. Bestiesferas. Bueno, aquí básicamente la que queráis. Porque este combate ya se... Se pasa de por sí muy fácil. Así que si queréis aprender habilidades... En este combate, pues, no sé. Usar, por ejemplo... Pistolera. Que viene muy bien. Aprender todas las habilidades cuanto antes. Maga negra. Maga blanca. Domadora. Taur. O psicomante. Una de estas, ¿vale? Y a ver. Porque teníamos aquí el look super de las tres. Y hace un montón de combates que no los utilizamos. Vale, pues, vamos a aprovechar en este combate. Que es fácil. Para... Invocar, entre comillas, a este atuendo. Especial, chicos. Hay una. Vamos a ver. Nada por aquí. Nada por allá. Y al frente, un pájaro. Pues venga, a por él. No, algo no es correcto. ¡Wakka! ¡Volvete! ¡No es seguro! A ver. Lo siento. Veamos. La más útil al principio, como siempre, es utilizar la magia coraza y escudo. Ya sea con objetos, manto de luz o manto de luna. O bien con la propia bestiesfera maga blanca. Vale. Vamos a utilizar nosotros con el objeto. Venga, coraza. Vale. A ver. ¿What? ¿Cómo fallas, Yuna? A ver. No. 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 ¡Alright. Vale, ahora sí Preparados Lux super Flora, venga Flora, venga Flora, venga Se acabó el combate Bueno Cosa fácil, como veis Tampoco tiene mucho que decir Y finalmente Viromana This is where I first met you What then Quiet, meanie It's okay What can I say He's got a point If we die trying to save one memory We risk losing them all But what if it's a really important memory Memories are nice But that's all they are It's an outbid saying, yeah Well, yeah, but... Well, yeah, but... Yuna, you alright? Yeah, just fine I'll be waiting Talk about a one track mind Memories Are just memories, yeah What the fiends ever come out of the temple again Well, yeah, but... Like we are used to A that 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 we are used to But this time, well... A ver Bien, pues nada Vamos otra vez al templo Nos podrían haber ahorrado El tener que ir otra vez a Besai En lugar de aparecer aquí Aparecer directamente a las afueras del templo Pero bueno, da igual A ver cómo era esto Vamos a ver Aquí está Beclem A ver Y casualmente podemos jugar Pensaba yo que no, fijaros Pensaba que esto solamente se podía hacer en los capítulos 1 y 2 Pero... Bueno, en el capítulo 2 solo Pensaba que en el tren no se podía Pero creo que sí Bueno Actualmente estoy en el nivel 9 como veis Y bueno, el último nivel de este minijuego es... Vamos, desastroso Cuesta mucho, así que por mi parte pues... Creo que le voy a seguir... Le voy a seguir dejando así A ver Pues tío, cómprate un mono Y juega con él Veamos, a ver cómo era esto Vamos a ver Tío, ya estáis... Y ya estáis... Tío, ya estáis... Vale, venga, que sí Ya lo sé, muy bien Ya podías dejármela gratis, que me la lleve Vamos, gratis, dejármela siempre En el inventario, no tener que venir aquí para Para cogerla Pero bueno, como solamente se va a usar Una vez No pasa nada, a ver Ha aparecido a la derecha Como veis, abajo a la derecha un simbolito Un círculo, vale, esto Quiere decir que ahora tenemos que buscar unos Unos puntos por Por aquí, por la isla En el cual si pulsamos círculo Vemos que sale ahí una barra A ver, pues con esto simplemente lo que hay que hacer es Escuchar unos petidos que Que con esto pues salen, vale Con esto de la La esfera esta A ver, donde estaba el primer punto Vamos a ver Hay que A ver, hermano, déjame hablar, tío Hay que dejar el El botón círculo pulsado, vale Para que la barra pues aparezca Si no, si lo quitamos Como veis, no sale nada A ver Vale, entonces Aquí por ejemplo Ah, mira, vale Genial Entonces hay que pulsar No me acordaba, vale No me acordaba que La barra cuando está en rojo Si pulsamos X Quiere decir que por aquí cerca está la esfera esta La esfera, bueno O la pista en este caso Esa esfera es una pista, ¿no? Para encontrar el El código de este secreto Así que vamos a buscar el siguiente punto Que está más allá del pueblo Vaya, un combate Joder I'm on a roll You can't run all high So why bother Ha Vale, aquí tenemos otro Casualmente Está aquí Muy bien Si la usamos Por cierto Podemos aquí Comprobar que se puede Ver a través de esta cámara Y con esta cámara Chicos Lo que tenemos que buscar Es una esfera Una esfera que Aparentemente no se ve No hay nada Pero Si acercamos la cámara Vamos a ver Podemos encontrar un punto verde Vamos Un punto Era una especie de esfera Una esfera verde Que Vale, ya la he visto Si os fijáis A lo lejos Hay un punto verde Pues acercamos la cámara Vemos que Hay un número Un 6 Un 6 o un 8 Bueno, eso es un 6 Aparentemente, ¿no? Vale, pues Ese número es el que Tenemos que apuntar Vale A ver Entonces Vamos a A mirar Por la otra esfera De estas Que estaba aquí A ver ¿Dónde estaba la esfera? Aquí En el pueblo Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale Aquí arriba Fijaros Ahí está Muy bien Localizada Otro 6 Muy bien Vale Por ahora tenemos Dos 6 Pues venga A por la siguiente Como ya veis No es una misión difícil No es complicada Simplemente hay que tener Un poco de visión ¿No? Para Localizar Esa esfera Tres 7 Tres 8 Tres 9 Tres 9 Tres 11 A ver, por aquí puede que esté la siguiente esfera Vamos a ver No, no tiene pinta Vale A ver aquí Creo que estaba aquí, en este lugar, en esta parte del mapa A ver A ver, a ver, a ver Bingo, la tenemos, vale A ver Hostia, que parece que va a ser un poco más complicada La esfera esta, todo verde Va a ser un poco difícil Localizarla, a ver Vamos a dar un poco de zoom Nada por aquí, nada por allá A ver Anda, mira, ahí está, vale Y esta vez marca un 7 O sea, tenemos 6, 6, 7 Vale Y nos queda una Bueno Eran 4, me parece Así que en la última estará un poco más adelante A ver A ver, creo que estaba por aquí En este En este camino Por la derecha A ver Aquí está Muy bien La tenemos A ver A ver A ver, a ver Donde está La dichosa esfera Va a ser difícil encontrarla aquí también Hostia puta A ver A ver Donde estás Bonita Donde estás Esfera preciosa Donde coño estás Ah, te pillé Ahí está Mírala Vale Bien Un 9 Perfecto Entonces Ya tenemos la combinación Sería 6, 6, 7, 9 Vale Apuntarlo de todas formas Vale Apuntar esos números Por si acaso Luego al introducir aquí La combinación Se se olvida Vale Y ahora tenemos que meterla aquí En este lugar A la derecha Para que se abra Si no me equivoco Un pasaizo secreto Me parece A ver Se levanta Este muro Que veis Vale A ver Boila Muy bien Ya podemos cruzar Vale Pues nada A por la recompensa A ver ¿Qué es esto? Un cofre ¿Qué es esto? Aquí está el cofre Este es con la recompensa Sí Vale Vale Esta lo he usado tú en dos Gigante enfurecido Muy bien Vale A ver ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué no está? Habilita Kung Fu Los nodos Habilita Defensa Kung Fu Defensa locura Y ataque locura Vale Bueno No es que sea una recompensa Tampoco muy útil A pesar de todo Es una misión Bueno Completamente opcional Que no incumbe Para sacar el 100% Pero En fin Por lo menos Podemos conseguir una losa más Chicos Así que bueno Ahora sí Pues ya hemos acabado Vamos al barco A través del Del punto de guardado Que está en este lugar Y nada más Por hoy Chicos Por este episodio En el siguiente Capítulo 50 Si no me equivoco O 51 Creo que es el El 51 Sí Pues iremos a la siguiente Misión Que es Kilika A ver Aquí hay un cofre Sí Un cofre Gracias por ver el video.